Año del 88 Con tristeza recordamos Pelearon con Pedro Guerra Un pelotón de soldados En el rancho El Remolino Un domingo muy temprano El gobierno bajó al río El calor los fatigaba Decían que iban a bañarse Y se bañaron en balas De un rifle mini catorce Que Pedro les disparaba Pedro tumbó dos soldados Y uno se echó a correr Iba a avisarle a su jefe Que lo viniera a prender Tres dos tuvieron el fuego Pa' poderlo entretener Pedro estaba afortunado Dando la espalda pa'l cerro El teniente lo rodeó Y les dio la voz de fuego Le dieron treinta balazos Y ahí lo hicieron pedazo Mataron a Pedro Guerra Eso ya iba a suceder Él les peleó todo el día Y murió al atardecer Mataron a Pedro Guerra No lo volverán a ver Ya con esta me despido Cantándoles por la sierra Aquí se acaba el corrido Del amigo Pedro Guerra No lo volverán a pensar No lo volverá Pero la verdad Y ahí lo que se acaba No lo volverán a pensar